Breves del espectáculo Salma Hayek vence a Jennifer López con tremendo escote Hola, les comento que Salma Hayek y Jennifer López son dos de las estrellas latinas que siempre cautivan en las alfombras rojas No obstante, esta vez la veracruzana opacó a la diva del Bronx al lucir un tremendo escote que dejó boquiabiertos a los presentes y a quienes vieron la transmisión en vivo de los Globos de Oro La actriz Salma Hayek, originaria de Veracruz, a su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2020 impactó al público con su sensual escote, luciendo un atrevido atuendo que hizo resaltar sus boobies y fue objeto de las miradas de hombres y mujeres Salma Hayek dio la sorpresa en la citada alfombra roja al aparecer sonriendo pero luciendo un escote que dejaba al descubierto toda su personalidad Salma, quien es considerada una estrella internacional, siempre está presente como invitada en los mejores eventos internacionales y en los Globos de Oro 2020 que se celebraron en Los Ángeles, California, no podía estar ausente La bella actriz, a sus 53 años de edad, está convertida en una celebridad internacional en una verdadera estrella del cine en Hollywood y en una mujer que siempre destaca por su belleza y personalidad definitivamente creo que siempre luce bellísima Por otro lado, este 2020 parece que también es el año de Jennifer López ya que en tan solo 5 días logró hacer otro vestido viral esta vez en la alfombra roja de los Globos de Oro sin embargo, no a todos les encantó su atuendo y la llenaron de memes y es que la neoyorquina, quien estaba nominada a mejor actriz de reparto por la cinta Estafadoras perdió frente al aula Dern por Historia de un Matrimonio J.Lo llegó al evento con un extravagante vestido con un moño XL gigante con colores dorado y verde siempre imponiendo tendencia aunque muchos se burlaron del atuendo de Jennifer López quien este año dará el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, nadie puede negar que es icónico y no es para menos, pues el vestido de la actriz fue diseñado por Valentino por ello, tal como lo hizo con aquel atuendo verde de Versace este look estaba destinado a dar de qué hablar por el momento ya surgieron muchos memes en varios de ellos le dicen que se vistió de regalo de Navidad otros que fue vestida de sanjuditas y es que aunque ambas estrellas latinas recibieron muchos elogios en redes y también algunas críticas la mexicana Salma Hayek no defraudó a quienes querían ver sus encantos en un sexy outfit y bien, después de verlas a las dos ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién te parece que lució mejor en los Globos de Oro? Salma Hayek o Jennifer López Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima